Con camarones, tenemos palmitos. ¿Te gustan los palmitos? Sí, me encanta. Yo como casi todo menos ajo. Ah, ajo. Atención. Sobre todo los que se encargan del mixto. No, pues sería muy triste morir en Navidad. Obvio. No, está bien, está bien. Atiendan esto porque no es que no le gusta el ajo, sino que es alérgico al ajo. Están escuchando todos bien. Eso no sea cosa que alguna mal vestida me haya contado ajo para que me muera hoy. Nadie haría eso. Que vos estás bueno con todo el mundo. ¿Quién te va a hacer una cosa así? Hay cinco que sí, hay cinco que sí. ¿Puedras, permiso? Bueno. ¿Pimienta sí? Sí, pimienta. Mirá, yo pimienta, miel y jengibre creo que le puedo poner a cualquier cosa. Perfecto. Me encanta. Además, a mí me gusta branchar. No, le tengo tanto miedo a esto como a los sapos. Son las dos cosas que le tengo miedo. ¿Qué hacemos con esto que no lo podemos usar hoy? No, lo guarda, no es que lo guarda. Ahí está, escóndalo, por favor. Así nadie se confunde. Sí, estamos bien. Sí, ya estoy, ya voy para aquel lado. Están bien, están ordenados. Voy para aquel lado. Dale, dale, pásame, ¿tereso? Sí. A ver, dale. Vemos cómo mandan un poquito ahí los camarones.